Tú no te imaginas lo que siento yo por ti Cuando me haces falta, cuando estoy lejos de ti Si tú me dejaron no sabría yo qué hacer Cambiar a mi vida me podría enloquecer Cada vez que te veo me haces sentir especial Tus ojos, tu sonrisa, ay, tu forma de besar Me hace delirar y también volar Yo contigo tengo metas que realizar Baby, yo contigo quiero estar Quiero estar contigo hasta la eternidad Baby, yo contigo quiero estar Quiero estar contigo hasta la eternidad Si es cierto que me enamoré de ti Que solo a tu lado yo puedo ser feliz Quiero gritarle al mundo que me gustas de verdad Te quiero y te amo, eres mi amor real Si es cierto que me enamoré de ti Que solo a tu lado yo puedo ser feliz Quiero gritarle al mundo que me gustas de verdad Te quiero y te amo, eres mi amor real Este es un amor verdadero y sincero Quiero agradecerte por cada momento bello Un amor que empezó el día cero Un amor que solo ha sido el primero Y aprendido que no se debe jugar Y aprendido que no se debe jugar Con los sentimientos de una chica especial Porque para mí no sería lo ideal Hacer llorar aunque te supo valorar Dejemos el pasado atrás Y dejemos el pasado atrás Vivamos el presente Y volvámonos a más Dice Si es cierto que me enamoré de ti Que solo a tu lado yo puedo ser feliz Quiero gritarle al mundo que me gustas de verdad Te quiero y te amo, eres mi amor real Nadie como yo Te podría amar Si me tocara volver a amar Sin duda te eligiera Amo tocarte Besarte también, acariciarte Si algo tengo claro Es que mi felicidad es contigo a mi lado Si es cierto que me enamoré de ti Que solo a tu lado yo puedo ser feliz Quiero gritarle al mundo que me gustas de verdad Te quiero y te amo, eres mi amor real Si es cierto que me enamoré de ti Que solo a tu lado yo puedo ser feliz Quiero gritarle al mundo que me gustas de verdad Te quiero y te amo, eres mi amor real Roxman Mariana Mariana R.J. Roswell R.C. Y Para los controles Para los controles He verde Te ponoces Romario Eh, tú y yo me decidemos